me compre el pase de xbox el ultimate para jugar con la nube porque como mi pc no tiene gráfica zombies vamos a probar zombies este será el momento donde veremos si si los zombies morirán renacerán qué tan bueno estará no sé y mi emoción es ver qué coño se va a ver aquí soy yo se escucha abajo soy yo se escucha abajo uy qué pausa no puedo poner configuración no escuché una mierda loco no hay subtítulos tampoco huele a quemado mujer corre chaval joder se estáis quemando este rectofen no supone que vuelve rectofen joven o no o si o no 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 tiene no tiene no no tiene un parecido rectofen un poquito marico lo tengo ya ya marico el volumen está lo que se llama ultra bajo audio el volumen está un poquito más aceptable como que se llama este arma wonderfist ay mi madre me estoy emocionando esto es américa esto es américa no le veo no 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 hay acento alemán o sea que se descarta que este se podría ser rectofen o o no sé no sé o sea tiene la wonderfist creo que se llama wonderfist o a lo mejor estoy confundiendo con la máquina de 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 perx que tiene el mismo nombre o parecido waffle 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 ¿qué? 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 Sam digo Sam ya necesito activar subtítulos y subir el volumen a 200 se ve negro se ve negro ¿cómo que se ve negro? armas operadores yo y esta gente que en porongas son ¿dónde está el Deryl? consejos equipo alfa aquí el jefe de seguridad planchard ¿me recibís? hello wap 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 ronda 1 ok investiga el pueblo ronda 1 hermano ya va espérate ¿qué tal? zombie no ok ¿sabes que no me ha gustado? que después de lo que salió lo de ¿cómo se llama este modo de juego? ¿qué coño es esto? ¿cómo se llama este modo de juego de zombies? que creo que salió a partir de vanguard extracción de lo que se le ha visto una estracción le he puesto una barra de vida a los zombies cuando no tienes que poner barra de vida a los zombies ok yo estoy buscando armas en paredes pero no veo un sebo las puertas cuestan 1'500 yo creo que tengo son 1'230 chan chan ey 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 ¿qué estoy viendo aquí? con mis ojos ¿qué estoy viendo? usar chicle ok ¿serán igual en aura algún cambio? primer chicle primer chicle escúdate ok Lo tengo pues Me sale una incógnita En el botón de chicle A ver Cachín Activado, escúdate Tengo doble escudo No entiendo pinga, oye No entiendo pinga No entiendo pinga, la verdad No entiendo pinga No tengo Tampoco O sea, no me ha puesto nada De como que algunos chicles predeterminados Poner De las que yo quiero Un kaboom Que Me hace creación Puedo crearme Placas Bueno Supongo que agarro chatarra De lo que suelta los zombies De esa mariquera ¡Ey! Me sale un Quirri Bay De aquí arriba Espérate Debe estar aquí dentro del edificio ¡Uy! ¡Uy! Cuesta 500 Pero mira 2500 Hermano Un Quirri Bay Jamás de si nunca Te cuesta 2500 Lo mismo que un Juger ¿No? ¡Inflación! Eh, mira Dame noticias de Samantha Yo lo que no he jugado es La historia del Codewart Epa, referencia 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 Comprar balas Ok Te lo pone un poquito de papayita 2500 Marico Lo mismo que un Juger Si así está El Quirri Bay No me imagino El Juger El Juger Por cierto Está en este edificio Siento algo de rico Bien esta shit Siento la vaina como que frenada No sé si es porque estoy apenas conociendo Ok chucha Pero siento como que mucho freno Siento que está el freno de mano puesto Nube ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¡Lanzamos los dos! Bueno Bueno Hay un rayo morado Lanzando rayo específicamente ahí Como que algo me quiere decir ¿verdad? Vacío, vacío Hermano ¿Puedo tener tres chicles a la vez? ¡Ahhh! No he visto lugar donde te iba a que tapar No he visto tablas Mira Aquí hay otra máquina de chicle Mierda Es pitcola Marico ¿Qué tal? Un gato muerto No mentira Pensé que era un gato muerto ¿Qué tal? Bueno Primera misión Compra todo Las puertas Tengo que tener 2000 lucas Para comprar esta All right A ver A ver No ten pendiente mucho con mi aim Porque mi aim es más chuta Mira Para aumentar las placas O tengo que buscar chaleco O ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Con los láser ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Por qué hay arañas? ¿Por qué hay arañas? En mis tiempos eran perros Ok Bueno Estos fíjoles Y de paso saltan Y de paso saltan Estos fíjoles me dan un malzamo Hermano Esta es la unión de extracción Pero con Ah Aquí está el chaleco El checo 4000 Estoy viendo que estoy ganando Punto muy lento Demasiado lento Investigue la iglesia Ok Ahí está La iglesia 2250 Eh Desbloquea la cesana Ok Eh Una puerta en forma de Totona Gravity Falls Ya que se está quemando Oh Pride Falls Referencia en Awake Actívate pavalo Que me voy a estar activando pavalo Loco Estamos en fucking Black Ops 6 Alégrate por un fucking Black Ops 6 Loco Salió el fucking Black Ops 6 Salió un nuevo zombie Quiero ver que coño Un nuevo zombie Yo quiero ver Si van a morir los zombies Al final O van a revivir Gracias por su atención Pronto jugamos Valorant Nivel del arma Nivel de 2 Caño largo Me ha bloqueado Ok Ok Marico Sigo diciéndolo Se notó esto muy 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 Frenado Adiós Adiós Me chafé Y no sé cómo Me chafé Me chafé Y no sé cómo Qué Ahora vienen las arallas Con zombie a la vez Hermano Se supone que cada nueva ronda Te deben regalar bombas Y no me están regalando nada ¿Dónde está la voz de Richtofen Que me gritaba todo? Este no tiene emoción Esta voz no tiene nada de emoción Ni tampoco He revisado Cuánto cuesta Este Juger Este es Mil lucas 500 lucas más Que el El Quirribai Hermano Estos zombies me van Dando puntos De uno en uno Pero si me dan Muy poco puntos Es porque Fácilmente puedo llegar A ronda 100 Y complicado No me lo van a poner ¿No? Ajá Y en qué momento Yo consigo Los bastones Los arcos Los mejoros Me llaman Me llaman los primis Cuando deberían estar muertos Pero por alguna extraña razón Revivieron Vale Dame un nuevo chicle ¿Dónde sea menos? Aquí Ok Ok Oh Aquí Ya juro Va a haber un Un parcaholic Y cualquier cosa Que se le invente A esta gente Como por ejemplo Hacer que los zombies Peguen gemidos Cuando le peguen un tiro Así de raro ¿Qué coño eres? Café con leche Bebelo para subir La puñetaza y tal Hermano Eh ¿Cómo que se llama esta vaina? Este es el pitch de flopper Mejora Las armas Equipa ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es esto? Ya querido Mejoré prácticamente Estas shit What 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 Eh Está electrocutando Está electrocutando Ay mi madre 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 loco Ya yo estuviera muerto Si fuera otro 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 Marico Estoy prácticamente En un mundo Es un portal Ok ya prácticamente Ya no me dan Misiones Ya esto es de Resuelve Para que está rápido Para que está rápido Para que está rápido Para que está Ok Ahora es aguantar Y este capón ¿De dónde salió? ¿Y este quién es? Bueno tiene poca vida Ya murió Ya murió ¿Y este panzer? ¿Panzer? Tercer mundista Loco Ah Primera muerte A ver Eh Esperate que se alejan Un poco los zombies Y vas Corriendo Para el Cebos Estoy en posición La situación parece complicada Parece Ay que tengo que despejar El Ah Salí Si me fui 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 Si me Eliminado Eliminado Oh There Deathstroke Shiza Shiza Ok Eh Hermano Richtofen de Ciela Pareo yo Ijiji Referencia mob Referencia mob The Death Buena pregunta Se supone Tenemos Tenemos un enemigo Común El tipo Que os encerró Y me robó El trabajo De toda una vida Edward Richtofen Que tal Si lo encontramos Si lo matamos Ok Creo que este mapa Puede Puede Un tema interesante Es ¿Vale? 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 Raptor 1 Localiza la plataforma Peck Strauss Al puesto de guardia Quiero las coordenadas Quiero las coordenadas De Richtofen Restablecemos la energía Y luego damos con su hermano Creo que mi historia es aquí La primera se puede decir Que introducción Extracción con rondas ¿Y por qué coño Empezamos desde ronda 5 Ah mentira Ahora sí Ahora sí Loco ¿Cómo es eso De empezar con ronda 5? ¿Qué coño es esto? ¿Qué chucha? Vea Yo estoy viendo Que estos zombies Están tratando de romper Lo que está ahí No sé si es tan importante O qué es lo que es Pero Evita Salud del CMI Contador Mensual De eventos Ok Activamos la La corriente Típico de Extracs Nivel 2 Eh chica Dame algo Dame algo ¡Mono! ¡Mono! ¡Mira un mono! Voy a quitarle Staminop No No Pero Qué bueno Marico Qué bueno Qué bueno Tengo ya tiempo Que no Que no ha sido un Dolphin Demasiado tiempo Que no ha sido un Dolphin Sepa Ahí está gente Ok Lamentablemente No vamos a tener Algún equipo aquí Amigos no son Me compro otra arma En la Mystery Box O voy a activar Energía Bueno Prácticamente Esta arma Automática Fácilmente Puedo Hacerla pasar Como por una metralleta O alguna huevona Sí Si empiezo a apuntar bien Mira aquí está el Juger Qué bueno Hermano Empecé a disparar Mientras me ponía la placa Al mismo tiempo Goti Goti Ok Entonces tengo que proteger Eso mientras se activa Pero Sal Cuanto más Le demos la La ronda Más lentos Va a tener que matarlo Tal caso de que Me jodan aquí La máquina esta Si la joden Que el Toto Lo voy a apagar Y volverá Nada marico Ya espérate 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 Que se están llegando Todos ahí Como dicen los jóvenes Tú sabrás Hermano Como dicen los jóvenes Es que Es que Ah Es que me jodieron El Vita este Nah Con razón Peck ¿Qué habrá hecho Richtofen Para que este local Tenga rechera Lo dejó sin chamba ¿Qué habrá hecho Richtofen Para que dejara al pana Sin chamba Ah Ah Bueno Ah bueno Dale 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 Listo ¿Listo para qué? X ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Alright Más potente que antes ¿Qué chucha es esto? 1500 ¿Por qué 1500? Para explotar una piedra Por explotar una piedra Ay 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 Que ahí viene todo el mundo Hay un insta kill también Vamos a dejar zombies Porque Que vengan a A romper La nevera esa Y tengo que aguantar Ah Tengo que pagar Más puertas Más puertas tengo que pagar Se me acaba el insta kill Mal Hola Mierda Hay un paca pucha aquí cerca Me lo veo en el mapa Lo veo en el mapa Espérate que aquí va a estar Todo el mundo Aquí va a estar todo el mundo Todo el mundo Espérate Espérate No me dejaron No Me mueve Espérate Compra rápido X Nada me lo dañaron Si 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 Suba el agua Y a subir el ascensor Inclinado Ok Hola Paga punch No tengo balas ¿Qué hago ahora? A ver Flecha pa'ca No se Pa' donde agarrar No me hice nada De nada Hermano ¿Será que apunta? ¿Por qué se mueve? ¡No! Me voy a morir Nah Marico Ay Yo sin ver por detrás Que es lo que hay por allá Mierda Tenemos animación de final No sé Extracción Yo no lo entiendo No es algo que me lo haya pasado jugando Mi sincera opinión Nah Nah Así Solamente diré eso Nah Pero bueno Goose Bye No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando No es algo que me lo haya pasado jugando Gracias por ver el video